¡Hola botineros! ¿Cómo están? El ex futbolista inglés Gary Leinecker se burló del Leeds de Marcelo Bielsa luego de perder por 6-2 ante el Manchester United. El Leeds es realmente divertido de ver, pero aún es más divertido jugar contra ellos, escribió en su cuenta de Twitter. La siguiente información es presentada por OneFootball. Se conoció un adelanto de una entrevista entre Jordi Évole y Lionel Messi que se emitirá el próximo 27 de diciembre, en donde el futbolista habla de su relación con Barcelona. La verdad es que la pasé muy mal en verano. Venía mal de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso. Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada. Ahora me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado, declaró la pulga. Para enterarte de todas las noticias del fútbol europeo y seguir el minuto a minuto de todos los partidos, te recomiendo descargar gratis la app Líder del Fútbol, OneFootball. El link para hacerlo está en la descripción. Alfredo Berti, ex entrenador de Central Córdoba, explotó contra el ETA actual, Alexis Ferrero. Nos fuimos de Central Córdoba con mucho fastidio. Y hablo para que se sepa la historia y por qué no voy a quedar como un boludo importante. Nos invitaron a que nos vayamos y la realidad es que a los dos días aparece como entrenador el manager deportivo del club. Además, acusó. No actúa para nada bien con los códigos del fútbol. Yo no lo veo en River a Francescoli haciéndose cargo del equipo en una salida de Gallardo y tampoco lo veo a Milito haciéndose cargo en Racing tras una salida de BKSS. Lo que era un proyecto serio se descomprimió con lo que hizo el manager para quedarse como entrenador. A Ferrero lo va a juzgar todo el fútbol argentino, aseguró enojado. Después de ganar un Huracán por 3-1 en Parque Patricios, River alcanzó nueve partidos sin perder en condición de visitante. ¿Podrá seguir con esa racha en la bombonera cuando se dispute el próximo Superclásico? Paulo Díaz se fue expulsado por Germán Delfino ante Huracán por hablar. Al término del partido, Marcelo Gallardo se acercó al referee y le preguntó por qué había tomado esa decisión. No, no fue insulto. No fue insulto. ¿Por qué? Porque me protestan la que le saca por abajo la pierna y después... Y después le di la chance a que se arrepienta. No, no, no hizo todo y lo molestó. Javier Castrilli analizó las polémicas jugadas de la fecha en la Copa Diego Maradona y dio su opinión sobre una mano de Sebastián Villa previo al gol de Edwin Cardona, un penal por una mano de Poncio no sancionada, la fuerte doble falta entre Montiel y Armani Abriasco y el penal no cobrado por Merlos contra San Lorenzo en el duelo con Colón. Viene corriendo y vos fíjate una cosa, primero la proximidad, el rebote, la sorpresa. Yo tengo mi respuesta. Y después, vos fíjate, viene corriendo y la pelota busca el brazo que ya estaba puesto en esa posición. Exactamente. Quedamos con el pisotón. Pero la patadita, no. Pero la patadita después la vemos. Claramente el árbitro lo sancionó. Si hubiera existido Bar, le pega apenas, rosa apenas el puño derecho de Villa y hubiera sido... Y es más, el cuerpo con el brazo quiso impedir el remate del jugador de Huracán. Sí. ¿Qué es el corte de brazo? Y le... Bueno, tiene que... ¿Qué es? ¿Qué es? No, no. ¿Cómo hace? Yo también pego el brazo al cuerpo y le pongo... ¡Ah! Si yo estoy en la cancha, cobro penal. Ahora, vos lo ves. Y para que a la gente le quede claro, la jugada peligrosa se sanciona cuando no hay contacto físico. A partir del momento, el contacto físico es tiro libre directo. Toma la mano. Entusiamos. Toma la mano. Esa es más que era... Está lo que yo decía de Facundo Rodríguez que se había comido esta mano. Veamos. Para, para. Le quiero pedir una cosa. ¿De quién es Bull? El primero de Montiel. Veamos a Montiel primero. Con la pierna derecha, barre. Y después, fíjate, fíjate cómo le dobla el pie, el cuerpo de Montiel. Ya está caído. Cómo le dobla la pierna. Mirá. Ya está caído. Fíjate, fíjate la reiteración. Fíjate la reiteración de la jugada. ¿No? Esto fue una constante en todo el partido de Merlos contra Colón. Fíjate a Merlos. Merlos, por favor. ¿Cuándo te vas a equivocar en contra de los poderosos? Priasco, protagonista de la doble falta entre Armani y Montiel, también se refirió a la polémica. Sí, para mí es penal. Yo le pego primero la pelota. Él la saca después, pero me lleva puesto. Para mí fue penal. En Independiente habían anunciado la continuidad de Lucas Pucineri, pero luego de esto el Rojo perdió con Huracán, quedó fuera de la Copa Sudamericana ante Lanús y ayer fue derrotado por Boca 2-1. En conferencia de prensa, el entrenador habló al respecto. Yo estoy con firmeza. Esta semana no ha sido la mejor desde mi llegada al club. Si uno evalúa las tres derrotas que obtuvimos en estos siete días, no opacan el buen trabajo que se viene organizando. Eso te da fuerzas para continuar. Por otra parte, Pablo Moyano también hizo declaraciones. Mi idea es que Pucineri continúe siendo técnico de Independiente. Este lunes nos reuniremos con él para analizar y evaluar todo. Promovió muchos chicos de inferiores. Para vos, ¿debería continuar Pucineri? Federico Belligoy, director nacional de arbitraje, informó que espera que el VAR comience a utilizarse en el fútbol argentino en febrero o marzo. No queremos cortar la fluidez del juego. La decisión principal seguirá siendo el juez de campo, aseguró Belligoy. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.